Gracias, Randy, y el saludo para todos los que en Cuba y en el mundo siguen este importante espacio. Para Guantanameras y Guantanameros, es un orgullo poder informar a nuestro pueblo de las acciones desarrolladas en la más oriental de las provincias en esta primera etapa, ya en su segunda fase, post-COVID. Hay que decir que en tiempo suficiente, la provincia se dispusieron de los medios materiales, humanos y financieros, el aseguramiento de todo lo necesario en el enfrentamiento y prevención al nuevo coronavirus. Esto permitió que primeramente el Grupo Temporal y luego el Consejo de Defensa Provincial pudiera adoptar decisiones oportunas y adecuadas al momento. Desde el inicio de la pandemia, la provincia acumula 19 casos confirmados en 6 eventos, con una tasa de incidencia de 3,4 por cada mil habitantes. Randy, Guantanamo hoy, más de 70 días sin el reporte de nuevos casos. Fueron habilitados 20 centros de aislamiento, lo que permitió la atención de 1,690 personas. 17 casos positivos fueron ingresados en Santiago de Cuba y dos en Matanza, procedente del buque alicia. Hay que decir que se crearon las condiciones de atención a pacientes con enfermedades respiratorias en instituciones de salud. Se mantiene la pesquisa activa con la participación de estudiantes de la Universidad de la Universidad de Ciencias Médicas. Se realizaron un total de 3,148 muestras en tiempo real. Ella confirmaron 19 casos a la COVID-19. Se concluyó el estudio poblacional en sus dos etapas. Se incentiva el empleo de la APK Autopequisa, interactuando con ella más de 9,000 personas. A partir de la segunda fase, las medidas adoptadas han estado dirigidas a implementar el proceso de reapertura gradual de los servicios asistenciales según los protocolos establecidos. La más oriental de la provincia brinda colaboración al mundo ante esta eventualidad, a través de 344 integrantes de 22 brigadas del contingente Henry Reed, lo que demuestra el alto sentido de solidaridad de nuestro pueblo. En el sector educacional, se preparan sus instalaciones para el reinicio del curso escolar y la apertura correspondiente al 2020-2021. En las 778 instituciones, se continúan aplicando las medidas higiénico-sanitarias establecidas. Se mantienen funcionando los 39 círculos infantiles, con una asistencia promedio día del 25%, los dos hogares de niños sin amparo familiar y siete seminternados para la atención de niñas y niños de madres trabajadoras. En el trabajo conjunto con la universidad, se mantiene la preparación de 1,537 estudiantes comprometidos con los exámenes de ingreso a la educación superior. Se realizan los ejercicios de culminación de estudios con las graduaciones correspondientes. Con la fase 2, incrementamos a 142 rutas, las que han posibilitado transportar 155,843 pasajeros promedio días. Además del traslado de 179 pacientes con tratamiento de hemodiálisis y 42 oncológicos hacia Santiago de Cuba. Con el empleo de la APK viajero, ya suman más de 822 reservaciones. En la provincia se mantienen trabajando a distancia 29,188 trabajadores y 1,053 en la modalidad de teletrabajo. Se han incorporado a las actividades 4,599 trabajadores por cuenta propia. En relación a la protección de los trabajadores, 2,468 madres con niños en la enseñanza primaria y especial, cobrando una garantía salarial del 60%. 3,899 personas atendidas por el sistema de atención de atención a la familia en las 107 unidades del comercio que prestan este servicio. En el turismo, se han implementado todas las medidas y actualmente se encuentran prestando servicio 10 instalaciones extrahoteleras de Palmares, 4 del campismo y 5 hoteleras, incluyendo el Hotel Porto Santo del municipio Baracoa. En la agencia de viaje, Habana Tour y Cuba Tour iniciaron las ventas de excursiones para el mercado interno hacia Guardalavaca y Santiago de Cuba. Randy, comunicar que ya están vendidas todas las reservaciones de la etapa del verano para el campismo popular y Villa Punta de Maicí, que suman 2,179 en todas las instalaciones, se cumplen con los protocolos establecidos en cuanto a la higienización, el distanciamiento y se garantizan los servicios de salud con los médicos, enfermeras y técnicos de higiene. En estos momentos, se acometen varias inversiones con énfasis en la que aseguran el reinicio del curso escolar, el programa de la vivienda, fundamentalmente en la atención a los subsidios, a la política demográfica y aquella que garantizan el incremento en la producción de alimentos. Con respecto a los portadores energéticos, mantenemos todas las medidas de ahorro implementadas y al cierre de junio, el consumo de energía se comporta por debajo de lo planificado. En cuanto a las medidas referidas al sector del deporte, la cultura y las de la etapa veraniega, se adecuaron en correspondencia al territorio, se crean las condiciones ajustadas a la realidad actual para el inicio del verano, el próximo 11 del mes en curso. En el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, se continúa con prioridad en el accionar diario, evitando por esta causa que proliferen hechos y acciones que van en detrimento de la economía y la tranquilidad ciudadana. Randy, hasta aquí un resumen del accionar del arte oriente cubano en esta segunda fase. Una fase en la que, gobernador, ustedes también han estado, por supuesto, inmersos en el tema del programa alimentario como lo han hecho el resto de los territorios del país. Una de las prioridades en Guantánamo, según nos cuenta este material del telecentro provincial de Guantánamo Solvisión, es el aumento en la producción de carnes. Las opciones que se siguen buscando están reflejadas en este reportaje. La crianza de pavos promete en la granja integral Ramón López Peña en Guantánamo. En 120 días, las aves están listas para el consumo, con un promedio de 7 a 8 kilogramos de peso. Aquí también producen carne de otras especies, como cerdos de capa oscura, conejos, pollos camperos, faisán, entre otros. Todo ello gracias a la recuperación de naves que estaban en desuso. Esta es una granja que tiene 16 naves, que estaban muy deterioradas. Ya hoy tenemos 12 recuperadas y nos faltan 4 todavía que estamos trabajando. En ellas no tenemos muchos materiales, pero estamos trabajando con el guano y la madera. El gran reto para el colectivo es lograr consolidar el programa y para ello el alimento para los animales es determinante. En el caso de la alimentación, decirle que tenemos dedicada a la siembra 6 hectáreas de las 4 hectáreas que hay aquí en la granja. En estos momentos tenemos sembrado el kingrá, la caña, estamos sembrando un área de yuca. Y al frente nos dieron dos caballerías que debemos sembrar la de grano para poder garantizar la alimentación de acá de la granja. Muy cerca de la granja integral, en la zona de las abillas, también marcha a buen ritmo la recuperación de estanques para la acuicultura. El objetivo está bien definido, incrementar la producción de especies de agua dulce. Estamos trabajando en 12 hectáreas de tierra para llegar a 58 hectáreas en el año 2020. ¿Qué nos ha permitido? Bueno, muchas cosas. Lo primero, como ya le dije, un incremento productivo en el cultivo intensivo, que debe ser la potencialidad de la provincia. Lo segundo, insertar nuevas especies en el territorio como el colosoma. Y lo tercero, incrementar los niveles productivos en la producción de alevines para repoblar los estanques que nosotros explotamos como la pesca y además cooperar con los organismos agricultores, dígase minas, dígase la agricultura, forma productiva que han presentado interés en fomentar la producción acuícola. Aunque falta para consolidar ambos programas de producción de alimentos, no quedan dudas que los trabajos de recuperación marchan a buen ritmo. Esperemos que en los próximos meses se incremente la presencia de esos productos en la red de comercio y gastronomía. Ahí está el reto principal. En Guantánamo, Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, regresamos a Guantánamo para que su gobernador nos cuente entonces cómo está la prioridad en el ámbito de la producción de alimentos en ese territorio. Randy, la producción de alimentos constituye una prioridad en la provincia. La responsabilidad de todos unido a la ciencia en la búsqueda de alternativas y el compromiso de los sectores cooperativo, campesino, estatal y el pueblo en su conjunto labora en la atención y el aporte a esta vital tarea. En la campaña de primavera se han sembrado 13,611 hectáreas, priorizando los cultivos de la yuca, la malanga, el boniato, el plátano, el pepino, la berenjena, el quimbombó, la calabaza, el maíz. Para mitigar las afectaciones por las escasas precipitaciones se intensifica la siembra en la montaña y el incremento de 790 hectáreas bajo riego. Fundamentalmente en los polos productivos se han entregado 1,910 hectáreas de tierra en sufruto, logrando agilidad en la tramitación y aprobación. Se logra 12 metros cuadrados en organopónicos y huertos intensivos por habitante, 30,658 patios y parcelas como parte del trabajo de la agricultura urbana, sucurbana y familiar. En el mes de junio se alcanzan 23 libras per cápitas por habitantes. Se trabaja en el completamiento de los módulos pecuarios y el incremento de la producción de las especies menores, ovino caprino, avícola, cunícola. Se trabaja en el programa acuícola, el cual ha permitido recuperar 23 hectáreas, alcanzando un total de 46 en producción y se elabora en 12 que se incorporarán en este año. En el comercio minorista se han reincorporado a la prestación de servicios 62 restaurantes y 164 cafeterías, principalmente con el abastecimiento de los 14 centros de elaboración y las producciones locales en las 16 mini industrias. Se mantiene la prioridad de atención a los grupos vulnerables y en acercar los servicios a las comunidades. A pesar de las afectaciones de este periodo, en la provincia se continuó con el diseño y la implementación de la estrategia de desarrollo hasta el 2030, como fórmula y vía de aprovechar las potencialidades locales, nuestras fuentes de riquezas, que unido al potencial científico, la calidad humana y el aporte de todos, lograremos salir adelante en medio de esta creciente y agudizada crisis mundial. Randy, la producción de alimento es hoy una de las principales preocupaciones de nuestra población. Aunque se diseñan vías y alternativas para su incremento, hay que reconocer que estamos muy distantes de la demanda real, lo que continuará siendo una de las tareas priorizadas donde participemos todos. Son retos que precisan ratificar lo expresado por el presidente de la República al afirmar. Urge activarnos y pensar diferente, proponer soluciones con valentía, inteligencia y creatividad. Muchas gracias, Randy, a ustedes por darnos la posibilidad de informar a nuestro pueblo en este importante programa.